Yo, yo, Rizón prende los corotos Siento coloquial Sí, bueno, así voy a comenzar la canción Esta vaina entera va a ser una traducción Pilla la parte significa, pon atención Si alguien es un bobo, entonces es un huevón O lo que es igual, sinónimo de huevoneado Si te digo arrecochínate, échate a un lado Los panes inseparables son mi costilla No te vayas, mejor marca la milla No digo que es fastidio, yo digo que es ladilla No tengo mal humor, tengo una arrechera Si estoy enratonao, es una borrachera Si algo me gusta, está fino o bandera Si tengo caligüeva, es tremenda flojera Una jeva muy hechona, es una cifrina Cuca y cuchara equivalen a vagina Una cuaima, una mujer mala o chismosa Si soy vulgar, tengo mente cochonbrosa Mis casebaches son todas mis cosas Tipo malicioso, es una rata Si alguien se muere, estiro la pata Frijoles, cara, otas, sandales, cholas Bicho, hierro, una pistola Y un alcahuete, un tremendo jalabola Mi novia formal es mi pechuga El que siente miedo es el mismo que arruga No digo inodoro, es puseta En Caracas no se te noquea, se te escoñeta No es sándwich, ni hamburguesa Es jarepa, no es modafogger El coño es tu madre, coño es tu cueva Así se habla en en, así se habla en en Esto es algo cultural, territorial, 100% coloquial Pero Bolívar no es como el dinero tuyo Le decimos plata, churupo, cobre o billuyo Pelín es un poquito, un niño un carajito Un chorro la persona que te roba A una mentira se le dice coba Y el que la dice es cobero, mojonero o charlero Por eso no me la como, no me la creo No tenemos problemas ni líos, tenemos peos Y si te hacen burla es tremendo chalequeo Un sádico es un mal pensado sucio El que siempre anda pidiendo es un lambucio Un gafo, un estúpido que está en el limbo Si algo es de mala calidad, está chimbo Las lonas y los melones son los senos Si algo no está ni malo ni bueno Se dice está pichachi, que es más o menos No estoy loco, estoy tostado, me patina el coco Y la jeba fea se le dice moco No es ni mucho, ni demasiado es burda Y a la cerveza se le dice birra o curda Un golpe bien dado es un coñazo Decir algo vergonzoso es un maldito chinazo Algo que te impresiona está cartelúo Si tienes mucha suerte eres un lechugo Y si está fácil es panza, difícil pelúo Una persona ordinaria es un tierruo La policía son los tombos o los pacos El violín, el mal olor en tu sobaco Y pecueca el tufo que te sale de los pies Si algo no te convence, está bien pues Venezuela slam, I know, you wanna copy Si no te quejes mucho, no te pongas voz Así se habla en, en, eh Así se habla en, en, eh Esto es algo cultural, territorial, 100% coloquial Así se habla en en, así se habla en en, que que, esto es algo cultural, territorial, 100% coloquial, si va. Grease, Root, Music, de Guido Ortiz, Willy, Willy, con la papa, de vuelta a lo clásico y lo básico, tres colores crew, pa' mi gente, va, si va. ¡Gracias!